Un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato festejaron un cumpleaños con 500 litros de bebida alcohólica conocida como agua loca, lo que provocó que la fiesta se saliera de control y varios jóvenes comenzaran a sentirse mal. Más de 70 jóvenes de entre 20 y 25 años, decidieron festejar el cumpleaños de uno de ellos en un salón de fiestas, donde llenaron un tinaco de agua de sabor con mezcal para formar las famosas aguas locas. Durante la fiesta, varios jóvenes comenzaron a sentirse mal debido a la ingesta de alcohol, incluso una jovencita perdió el conocimiento, por lo que decidieron llamar al sistema de emergencias 911. Al lugar arribaron elementos de protección civil del municipio y paramédicos del sistema de urgencias médicas quienes atendieron a la joven que presentaba un alto grado de ebriedad y no respondía. Las autoridades reportaron que la mayoría de los jóvenes se encontraba en estado de ebriedad por el abuso en el consumo de alcohol por lo que suspendieron la fiesta y cerraron el lugar de manera preventiva. Posteriormente los elementos de seguridad desalojaron a los estudiantes quienes se retiraron del lugar mientras que la joven reportada como inconsciente no fue trasladada para su atención médica debido a que sus familiares decidieron llevársela y atenderla. Bueno amigos me despido, muchas gracias.